¡Tienes que estar bromeando! Todo está hecho de dinero. Ahora esta es más como mi velocidad. Nuestra pobre niña está feliz con lo que tiene. Es hora de relajarse. Val se ríe al verlo. Oye, no todos estamos hechos de dinero. Es hora de la loción bronceadora de Val. ¡Ponte ese bebé! Muy bien. Antes de que Elsa tome una siesta al sol, se echa aceite por todas partes. Para su información, es un autobronceador. Que sugiero que ninguno de los espectadores pruebe. ¿Ok? Dulces sueños, Els. No dejes que te piquen los mosquitos. Las nubes están entrando y perturbando el bronceado de Val. Pero realmente no hay problema. Todo gracias al clima control remoto de Val. ¡Ella vuelve a encenderlo soleado! ¿Cómo es eso posible? Parece que Val prendió demasiado el sol. La sombrilla de Elsa es hirviendo a fuego lento. ¡Elsa! ¡Estás quemada! Y esas líneas de bronceado son criminales. ¡Qué desastre! Val huele a algo quemado. ¿Tocino? ¡No! ¡Elsa y su sombrilla! ¡Oh, esta pobre alma! Bienvenida a la tienda de natación, Kelly. ¿Qué vas a tener? ¡Ah! ¡Ese flotador cuesta seis mil dólares! Ahora regreso. Kelly no puede permitirse esos precios altísimos. Así que un flotador reciclado es lo mejor que puede hacer. ¡Qué proyecto tan loco de manualidades! ¡Que tengas un buen baño, señorita refresco! ¡Wiii! ¡Carrie y su guardaespaldas! ¡Pide todos los artículos caros de la tienda! ¡Oh, cielos! ¡Un momento, por favor! Hailey está aquí con sus flotadores súper increíbles. Cuatro, cinco... ¡Wow! ¡Eso es suficiente! ¡Dije que está bien! ¡Oh, cielos! De acuerdo, brincolina. Lleguemos a la piscina en una pieza, ¿ok? ¡Gracias, Gales! ¿Lista para entrar? Ni siquiera estoy segura de que eso sea seguro. ¿Qué tal un empujón? ¡Abajo! ¿Estás bien, princesa? ¡Qué oruga tan más interesante! ¡Un día en la piscina! ¿Y qué mejor manera de relajarse que jugando... ¿Tiara Pong? ¡Wow! ¡Tu premio a un refresco de dinero de Zafiro! Nunca había oído hablar de eso antes. Quizá porque no tengo dinero saliendo de mis oídos. El turno de Elsa. ¡No le atinó! Lo siento, señorita. Val tiene años de experiencia. ¡Sí! ¡Aquí viene el premio! ¡Una comida de hamburguesa de tres pisos! ¡Oh, Val! ¡Señorita afortunada! ¡Disfruta tu manjar! ¡Oh, vamos! Intentemos un pequeño incremento de tamaño. ¡Tú no puedes! ¡La tiara! ¡No! ¡Esos son diamantes! ¿Lista para tu premio? ¡Horre! ¡Elige una corona! ¡Cualquier corona! ¡Reina Elsa! Encantada de conocerte, Alteza. Lo siento, Val. Parece que te han destronado. ¡Sí! ¡Luces bien! ¡Seguro que es agradable sentarse y relajarse junto a la piscina! ¡Oh! ¡Pero Rina tiene un poco de hambre! ¡Sí! ¡La chica de hielo, Hannah! ¡Dale a esta chica rica un enorme bocadillo! ¿Su pastel, señorita? ¡Por favor, tráelo aquí! ¿En la piscina? ¡Ok! ¡Hannah congela el camino hacia su jefa! ¡Ajá! ¡Sábelo todo! ¡Cuidado! ¡No resbales! ¡Vamos! ¡Chica fuego! ¡No! ¡Se está derritiendo! ¡Chica, te das cuenta de que eso significa no más pastel para ti, ¿verdad, Rina? ¡De hecho, aquí viene! ¡Ah! ¡No podía haber sido más perfecto, ¿verdad? ¡Diviértete bajo el sol con la señorita rica! ¡Tan relajante! ¡Ah! ¡Ey! ¡Hora de la siesta! ¡Sí, señora! Los guardias hacen cualquier cosa por la princesa Val. ¡Absolutamente lo que sea! ¡Aquí, señora! ¡Disfruta tu siesta! ¡No dejaremos que nadie te moleste! ¡Descansa! ¡Y adiós! ¡Ey, Elsa! ¿Es hora de darse un chapuzón en el flotador de cartón de la señorita? Val, vas a querer ver esto. ¡Oh, no! ¡Elsa! Entonces, la hora de la siesta definitivamente está cancelada, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Den, Elsa! ¡Guardias! ¡Rápido! ¡Vengan por esta tonta! Por perturbar la paz de Val, por la presente te desterran de la piscina. ¡Y ese flotador debería ser un crimen! ¡En la piscina! ¡Tan relajante cuando tienes asistentes personales en ambos lados! ¡Kaley está lista para probar su almuerzo! ¡Seguro que no es mucho! ¡Pero el de Carrie es increíble! ¡Esos bocadillos pueden poner celoso a cualquiera! ¿Qué podemos hacer, Kel? ¡Espera! ¡Mira por allá! ¿Qué diablos está haciendo Hailey? ¿Jugando con barcos de papel? ¡Eso le da una idea a Kelly! ¡Kaley está a punto de estar lista para navegar por los siete mares con esta cosa! ¡Será mejor que mires! ¡Aquí viene ella! ¡Qué artesanía tan maravillosa! ¿Lista para ir? ¡Sí, señora! ¡Todos a bordo del barco de papel mágico! ¡Aquí vamos! ¡Nos hundimos! ¡Sí, bueno! ¡Sabes que el papel no es exactamente impermeable! ¡Oh, tontuela! ¿Disfrutando del espectáculo, chicos? ¡Oye! ¡De vuelta al trabajo, sirvientes! ¡Mmm! ¡Pobre Kel! ¡Qué día tan maravilloso para relajarse en el lago! ¿Atrapaste algo? ¡Oh, cielos! ¡Vamos, niña! ¡Tienes que hacer dindin! ¡Prueba el número dos! ¡Algo está mordiendo! ¡Una peluca! ¡Ew! ¡No, gracias! ¡No puedes comer eso! ¡Mientras tanto, Van ni siquiera tiene que preocuparse por cocinar su comida, y mucho menos por atraparla! ¡Le traen un restaurante de cinco estrellas! ¡Disfruta, diva afortunada! ¡Un camarón! ¡Él se atrapó la cena! ¡Bueno, la cena de Val! ¡La pobre Val está tan confundida! ¡Estamos comiendo bien esta noche, cariño! ¡Oh, qué rico! ¡Algunos más no harán daño, eh! ¡Lanza tu línea! ¡Eh, Val comería rápido si fuera tú! ¿Comarónes voladores? ¡No, solo la rubia! ¡Disfruta! ¡Huele tan bien! ¡Pobre Val hambrienta! ¡Se da cuenta del gancho! ¡De repente, todo tiene sentido! ¡Es hora de vengarse! ¡Vale, da a Denny el resumen! ¡Te enviaremos algo ultra especial, Elsa! ¡Ah! ¡Este es pesado! ¡Oh, no! ¡Elsa no está lista para este! ¡Denny! ¡Atrápala! ¡Ustedes ladrones de camarones! ¡Me enferman! ¡Devuélvelos! ¡Ahora! ¡Eso no estuvo bien! ¡Elsa se queda sin cenar! ¡De nuevo! ¡Elsa! ¡Mira! ¡Uh! ¡Un baño de burbujas! ¡En medio del bosque! ¡Esto ni siquiera es un camping para Val! ¡Es una escapada de lujo! ¡Su esponja, señora! ¡Ahora! ¿De dónde vino él? ¿Sabes qué? ¡No importa! ¡Disfruta de esas burbujas, Val! ¡Wiii! ¡Tan divertido! ¡Elsa tiene una idea! ¡Ya regreso! ¡Elsa recoge agua de un estanque cercano! ¿Por qué preguntas? ¡Solo espera y verás! ¡Solo espero que no tenga ningún pez ahí! ¡Perfecto! ¡Pica! ¡Miren! ¡Una ducha de hazlo tú mismo! ¡Remoja! ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Todo natural! ¡Solo espero que no sea hiedra venenosa! ¡Hey, Elsa! ¡Es hora de hacer un refugio para pasar la noche! ¡Lástima que nuestra desafortunada campista ni siquiera tenga una tienda de campaña! ¡Eso es duro! ¡Ahora todo lo que se necesite es una cuerda! ¡Solo tráelo vueltas y vueltas! ¡Es hora de hacer paredes! ¡Asegúrate de conseguir todos los rincones! ¡Tienes que protegerte de la lluvia, por supuesto! ¡Muy bien! ¡Casi ahí! ¡Corta, corta! ¡Haz la entrada! ¡Muy bien! Sin embargo, no es demasiado práctico. Me alegro que estés instalada. Vamos a ver cómo está Val. ¡Pruebe el lujo en la casa de campaña más grande por dentro de Val! ¡Sí! ¡Eso es realmente el interior de la cosa! ¡Y no! ¡Ni siquiera te atrevas a preguntarme cómo es posible! ¡Porque no tengo idea! ¡Oh! ¡Esa y su lamentable excusa de una tienda de campaña! ¡No me hagas reír! De todos modos, ¿qué hay en la televisión? ¡Obvio tenemos cable! ¡Elsa! ¡Despierta, despierta! ¡No es algo difícil de hacer cuando su tienda de campaña es tan incómoda! ¡Rayos! ¡Esto apesta! ¡Espera! Cuando Val tiene problemas para dormir, su asistente le toca una melodía melodiosa. ¡Este es un trato destinado para un condenado castillo! ¡Nuestra chica está de lo más dormida posible! ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Qué está planeando Elsa? ¡Se cuela en el sitio de Val! ¡Esto debe de ser bueno! ¡Jala! ¡El día siguiente! ¡Esto va a ser algo rudo para despertar! ¿Val? ¡Ah! ¡Cavernícolas! ¿En qué parte del mundo estamos? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Sin movimientos bruscos, Val! No estoy segura de que hay algún razonamiento con estos... ¡Amigos! ¡Gracias por ver, chicos! ¿Ok? ¡Asegúrense de suscribirse y tocar la campanita! ¡Hay más videos todo el tiempo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Paz! ¡Gracias!